Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a continuar con nuestro libro. Bueno, hasta ayer, hasta el viernes, habíamos leído como algunas partes muy importantes que me parece de pronto resaltar un poquito. Y es como esa historia de todo lo que a veces nosotros hacemos porque hemos heredado comportamientos de nuestros padres. Bueno, de pronto ya lo leímos un poco, pero es muy importante tenerlo en cuenta. No sé si alguno respondió a algunas de las preguntas que dejaban en el libro, que nos decían nuestros padres acerca del dinero, cómo nuestros padres se comportaban frente a una situación económica. No sé si espero este fin de semana se hayan hecho alguna de estas preguntas. O si no, de pronto en este momento tengan alguna alguna de estas preguntas como como para hacerse a ustedes mismos. Y cómo lo importante que son, lo importante de de darnos cuenta cómo o sea, qué cosas hemos heredado de nuestros padres, qué hemos heredado de nuestros padres en cuanto a lo que pensamos acerca del dinero. Qué comportamientos tenemos hoy en día, qué hacen nuestros padres en cuanto a lo que tiene que ver con el dinero. O sea, cómo actuamos, qué estamos haciendo. Bueno, entonces hoy nuestro invitado es Mario Andrés y él va a continuar con la lectura del libro. Entonces, también tenemos a Amade, que siempre está con nosotros acompañándonos. Y bueno, podemos empezar. Hola Mario Andrés, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias. Primero por invitarme para poder continuar leyendo el libro. Listo. Bueno, no, gracias a ti. Y bueno, continuemos, entonces empecemos. Vale, de acuerdo. Estamos en la página 47. Sí. Muchas veces nos vienen principiantes a los seminarios cuyos padres se vieron involucrados en la Segunda Guerra Mundial o que vivieron en los tiempos de la depresión. Estas personas sufren a menudo de un fuerte impacto cuando se dan cuenta de lo mucho que han influido las experiencias de sus padres en sus creencias y en sus hábitos en torno al dinero. Algunos gastan como locos porque podrías perder fácilmente todo tu dinero, así que más vale que lo disfrutes mientras puedas. Otros siguen el camino contrario. Van guardando el dinero y ahorran para cuando llegue la época de las vacas flacas. Unas sabias palabras. Ahorrar pensando en que pueden llegar malos tiempos podría parecer una decisión sensata, pero puede crear grandes problemas. Uno de los principios que enseñamos en otro de nuestros cursos es el poder de la intención. Si estás ahorrando tu dinero para cuando lleguen las vacas flacas, ¿qué es lo que vas a tener? Pues vacas flacas. Deja de hacer eso. En lugar de ahorrar para un día de penuria económica, concéntrate en ahorrar para un día de júbilo o para lograr pronto tu libertad financiera. Entonces, en virtud de la ley de la intención, eso es exactamente lo que obtendrás. Antes decía que, en lo referente al dinero, la mayoría de nosotros tendemos a ser idénticos a uno o a ambos de nuestros progenitores. Pero también existe la otra cara de la moneda. Algunos de nosotros acabamos siendo exactamente lo contrario de lo que fueron uno o ambos de nuestros padres. ¿Por qué tendría que ocurrir eso? ¿Te suenan las palabras ira y rebeldía? Resumiendo, depende simplemente del enfrentamiento que hubieras mantenido con ellos. Por desgracia, cuando éramos niños no podíamos decir a nuestros padres, mamá y papá, sentados, quiero comentaros algo. No me gusta la forma en la que estás administrando su dinero, ni en realidad su vida. Y por lo tanto, cuando sea adulto, haré las cosas de forma completamente distinta. Espero que lo entiendas ahora, que pasen buena noche y tengan dulces sueños. No, 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 la cosa no es así en absoluto. En lugar de eso, cuando nos aprietan el botón, por lo general, se nos va la olla. Y lo que sale suena más como los odio. Nunca seré como ustedes. Cuando crezca, voy a ser rico. Entonces tendré lo que yo quiera, tanto si les gusta como si no. Después nos vamos corriendo a nuestra habitación. Damos un portazo y empezamos a porrear la almohada o cualquier objeto que tengamos a la mano para descargar nuestra frustración. Mucha gente que procede de familias pobres se llena de rabia y rebeldía por ello. En muchos casos salen de casa y se hacen ricos, o al menos tienen la motivación para hacerlo. Pero hay un pequeño contratiempo que en la realidad constituye un gran bache. Tanto si este tipo de personas se hacen ricas como si se rompen la crisma tratando de llegar a ser prósperas, normalmente no son felices. ¿Por qué? Porque la raíz de su riqueza o de su motivación por el dinero es la ira y el resentimiento. Por consiguiente, dinero e ira quedan vinculados en su mente. Y cuanto más dinero tienen o luchan por conseguir, este tipo de individuos se vuelven más iracondos. Al final, su yo interior dice, estoy cansado de ser irascible y de ir estresado por la vida. Solo quiero estar tranquilo y ser feliz. De modo que preguntan la misma mente que creó la vinculación que deben hacer ahora con respecto a esta situación. A lo que su mente responde, si quieres deshacerte de tu ira, vas a tener que deshacerte de tu dinero. Y eso es lo que hacen inconscientemente. Se deshacen de su dinero. Gastan más de la cuenta. Realizan una mala inversión. Caen en un divorcio económicamente desastroso o sabotean su prosperidad de alguna otra forma. Pero no importa. Porque ahora estos tipos son felices. ¿Verdad? Mentira. Las cosas están aún peor porque ahora no solo son iracundos. Están arruinados e iracundos. Se equivocaron al elegir aquello de lo que deshacerse. Se deshicieron del dinero en lugar de la ira. Del fruto en lugar de la raíz. Mientras tanto, el auténtico problema es y lo fue siempre la ira existente entre ellos y sus padres. Mientras no se resuelva esa ira, jamás serán verdaderamente felices. Ni tendrán paz interior con independencia del dinero que tengan o que no tengan. La razón o motivación que tengas para ganar dinero o lograr éxito es vital. Si tu motivación para adquirirlos procede de una raíz no productiva como el miedo, la rabia o la necesidad de demostrar lo que vales, el dinero nunca te reportará felicidad. Principio de riqueza. Si tu motivación para adquirir dinero o éxito procede de una raíz no productiva como el miedo, la rabia o la necesidad de demostrar lo que vales, el dinero nunca te reportará felicidad. ¿Por qué? Porque no puedes solucionar ninguna de estas cuestiones con dinero. Tomemos por ejemplo el miedo. Durante mis seminarios, pregunto al auditorio, ¿cuántos de ustedes citarían el miedo como su principal motivación para el éxito? No hay mucha gente que levante la mano. Sin embargo, luego pregunto, ¿cuántos de ustedes citarían la seguridad como uno de sus motivadores principales para el éxito? Casi todos los presentes levantan la mano. Pero fíjate, tanto la seguridad como el miedo están motivados por lo mismo. El hecho de buscar seguridad viene de la inseguridad que a su vez se basa en el miedo. Así pues, ¿más dinero disipará el miedo? ¿Qué más quisieras? La respuesta es absolutamente no. ¿Por qué? Porque el dinero no es la raíz del problema. Es el miedo. Lo que es aún peor es que el miedo no es solo un problema, sino también un hábito. Por lo tanto, tener más dinero únicamente cambiará el tipo de miedo que tenemos. Cuando estábamos sin blanca, lo más probable es que temiésemos no conseguir jamás ningún dinero o no tener nunca el suficiente. Una vez que logramos tenerlo, nuestro temor normalmente pasa a ser, ¿y si pierdo lo que he ganado o todos van a querer lo que tengo? Los impuestos me van a acribillar. Resumiendo, hasta que lleguemos a la raíz de este problema y disipemos el miedo, no habrá cantidad de dinero alguna que pueda ayudarnos. Por supuesto, si nos dan a elegir, la mayoría de nosotros preferiría preocuparse por tener dinero y perderlo que por no tener en absoluto. Pero ni lo uno ni lo otro son modos de vivir demasiado inteligentes. Al igual que quienes actúan movidos por el miedo, muchas personas se sienten motivadas a alcanzar el éxito a nivel económico para demostrar su valía. Trataré de este desafío con detalle en la segunda parte del libro, pero por ahora limitaré a darte cuenta de que no hay cantidad de dinero que pueda jamás aumentar tu valía. El dinero no puede convertirte en algo que ya eres. De nuevo, al igual que ocurre con el miedo, la cuestión de tener siempre que demostrar lo que vale se convierte en tu forma habitual de vivir. Ni siquiera reconoces qué está dirigiéndote. Te tienes a ti mismo por alguien que desarrolla el máximo de su potencial, que siempre obtiene excelentes resultados, que es avesado y resuelto. Y todos estos rasgos están bien. La única pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es el motor fundamental que guía todo esto? Para la gente que actúa movida por la necesidad de demostrar su valía, no hay cantidad de dinero que pueda aliviar el dolor de esta herida interna que hace que todos, que todo y todos, lo que hay en su vida no basten. Ninguna cantidad de dinero, ni ninguna otra cosa en realidad. Será jamás suficiente para las personas que sienten que no valen suficiente. Como ves, siempre se trata de ti mismo. Recuerda, tu mundo exterior es en todo momento un reflejo de tu mundo interior. Si crees que no eres suficiente, aceptarás esa creencia y harás que en tu vida nunca haya suficiente. Sin embargo, si crees que eres mucho, validarás esa creencia y crearás mucha abundancia. ¿Por qué? Porque el mucho será tu raíz, que después se convertirá en tu modo natural de ser. Desvinculando tu motivación para tener dinero de la ira, el miedo y la necesidad de demostrar lo que vales, podrás instalar nuevos vínculos que te harán ganar dinero a través de la intencionalidad, la contribución y la alegría. De ese modo, nunca tendrás que deshacerte de tu dinero para ser feliz. Ser rebelde o la antítesis de tus padres no siempre es un problema. Al contrario, si eras rebelde, como sucede a menudo con los hijos nacidos en segundo lugar y tus progenitores tenían malos hábitos de dinero, probablemente sea bueno que sea su antítesis. Por otro lado, si prosperaron y tú estás rebelándote contra ellos, podrás sufrir serias dificultades económicas. Sea como fuere, lo importante es reconocer cómo está relacionado tu modo de ser con uno o ambos de tus progenitores en lo referente al dinero. Pasos para el cambio Modelos de referencia Conciencia Considera las formas de ser y los hábitos que tu padre y tu madre tenían con relación al dinero y la riqueza. Escribe de qué modo puedes ser idéntico u opuesto a cualquiera de ellos. Comprensión Escribe el efecto que han tenido esos modelos de referencia en tu vida financiera. Disociación ¿Ves que este modo de ser es solo algo que aprendiste y que no eres tú? ¿Te das cuenta de que en el momento presente tienes la opción de ser distinto? Declaración Pon la mano sobre el corazón y di Lo que tomé como modelo en torno al dinero era la forma de actuar de ellos. Ahora yo he decidido la mía. Tócate la cabeza y di Tengo una mente millonaria. La tercera influencia Incidentes concretos El tercer condicionamiento principal son incidentes concretos. ¿Qué experimentaste cuando eras joven en torno al dinero, la riqueza y los ricos? Estas experiencias son extremadamente importantes, puesto que dan forma a las creencias, o más bien a las ilusiones, a las que ahora te atienes en tu vida. Voy a darte un ejemplo. Al seminario intensivo Mente Millonaria asistió una mujer que era enfermera quirúrgica. Josie tenía unos ingresos excelentes, pero de algún modo siempre se gastaba todo el dinero. Al hurgar un poco más nos reveló que cuando tenía 11 años se encontraba un día en un restaurante chino con sus padres y su hermana. Mamá y papá estaban discutiendo. Otra amarga discusión sobre el dinero. Su padre se puso en pie gritando y dio un puñetazo sobre la mesa. Josie recuerda que se puso rojo, después azul y finalmente cayó al suelo. Era un infarto. Ella estaba en el equipo de natación de la escuela y le habían enseñado a hacer reanimación cardiopulmonar. Por lo que se puso rápidamente en ello, pero fue en vano. Su padre murió en sus brazos. Y así, a partir de aquel día, la mente de Josie vinculó el dinero con dolor. No es de extrañar, pues que siendo adulta se deshiciese inconscientemente todo el dinero en un esfuerzo por eliminar su dolor. También resulta interesante observar que se hizo enfermera. ¿Por qué? ¿Es posible que aún estuviese tratando de salvar a su padre? En el curso ayudamos a Josie a identificar su viejo patrón del dinero y a corregirlo. Hoy está en camino de convertirse en una persona económicamente libre. Además, ya no es enfermera. No es que no disfrutase con su trabajo, sino simplemente que desempeñaba esa profesión por el motivo equivocado. Ahora es planificadora financiera. Sigue ayudando a la gente, pero esta vez les hace comprender de qué modo su programación pasada dirige cada aspecto de su vida económica. Déjame ponerte otro ejemplo de un incidente concreto. Uno que me resulta más próximo. Cuando mi esposa tenía ocho años y oía el sonido de las campanillas del camión de los helados bajando por la calle, corrí hacia su madre y le pedía una moneda de 25 centavos. Su madre contestaba, lo siento, cariño, yo no tengo dinero. Ve a pedírselo a papá. Es papá el que tiene todo el dinero. Entonces mi esposa iba a pedírselo a su padre. Él le ha dado la moneda, ella iba a comprarse el helado de cucurucho y tan campante. Una semana tras otra se repetía el mismo suceso. Así pues, ¿qué aprendió mi esposa sobre el dinero? En primer lugar, que son los hombres los que tienen todo el dinero. De modo que, una vez que estuvimos casados, ¿qué crees que esperaba de mí? Exacto. Dinero. ¿Y sabes qué? Ya no pedía monedas de 25 centavos. En cierto modo, se había licenciado. En segundo lugar, aprendió que las mujeres no tienen dinero. Si su madre, la deidad, no lo tenía, era obvio que así es como debería ser ella. Y para validar ese modo de ser, se deshacía de forma inconsciente de todo su dinero. Además, lo hacía con absoluta precisión. Si le dabas 100 dólares, se gastaba 100 dólares. Si le dabas 200, se gastaba 200. Si le dabas 500, se gastaba 500. Y si le dabas 1.000, se gastaba 1.000. Luego se apuntó a uno de mis cursos y aprendió todo acerca del arte del apalancamiento financiero. Entonces le di 2.000 dólares y se gastó 10.000. Traté de explicarle. No, cariño. Apalancamiento significa que somos nosotros los que se supone que debemos obtener los 10.000 dólares, no gastarlos. Indudablemente había algo que no estaba asimilando. Lo único por lo que llegamos a pelearnos fue por el dinero. Casi nos costó nuestro matrimonio. Lo que en aquel momento no sabíamos era que los significados que cada uno de nosotros atribuía al dinero eran radicalmente distintos. Para mi esposa significaba placer inmediato, como cuando disfrutaba de su helado. Yo, por otro lado, crecí con la creencia de que el dinero era para acumularlo como un medio para crear libertad. En lo que a mí se refería, siempre que mi esposa gastaba dinero, no estaba gastando dinero, sino nuestra futura libertad. Por su parte, ella sentía que cada vez que yo la contenía para que no derrochase, estaba quitándole el placer de su vida. Menos mal que aprendimos a corregir cada uno de nuestros patrones del dinero, y lo que es más importante, a crear un tercer patrón del dinero pensado específicamente para nuestra relación. ¿Todo esto funciona? Permíteme expresarlo de este modo. Yo he presenciado tres milagros en mi vida. Primero, el nacimiento de mi hija. Segundo, el nacimiento de mi hijo. Tercero, mi esposa y yo, sin discutir ya más por el dinero. Las estadísticas demuestran que la causa número uno de todas las rupturas de las relaciones es el dinero. La razón más grande que hay detrás de las peleas que tiene la gente por el dinero no es el dinero en sí, sino la disparidad de sus patrones. No importa el dinero que tengas o que dejes de tener. Si tu patrón no concuerda con la persona con quien estás relacionándote, tendrás un reto mayúsculo. Bueno, ahora vamos a leer un relato enviado por Débora Chamito a The Harp Ecker. Asunto económicamente libre. Actualmente dispongo de 18 fuentes de ingresos pasivos y ya no necesito ningún empleo. Sí, soy rica, pero lo más importante es que mi vida, la que está enriquecida y llena de alegría y abundancia, pero no siempre ha sido así. Antes, el dinero era una carga para mí. Confié en extraños para que llevasen mis asuntos económicos simplemente para no tener que tratar yo con ellos. Lo perdí casi todo durante el último descalabro bursátil y ni siquiera me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Y lo que es más importante, me perdí el respeto a mí misma. Paralizada por el miedo, la vergüenza y la desesperanza, me aparté de todos y de todo cuanto me rodeaba. No dejé de castigarme continuamente hasta que me llevaron a rastras a mente millonaria. Durante aquel fin de semana transformador reclamé mi poder y decidí tomar el control de mi propio destino económico. Abracé las declaraciones de riqueza y me perdoné por los errores pasados, creyendo verdaderamente que merecía ser rica. Y ahora, de hecho, me lo estoy pasando muy bien administrando mi propio dinero. Soy económicamente libre y sé que siempre lo seré porque tengo una mente millonaria. Gracias, Harp. Gracias. También queremos, de Anita, que resaltar unas frases muy chéveres que hemos encontrado en el libro. Bueno, primero, muchas gracias a Mario por acompañarnos este día. Muchísimas gracias, Madre, también. Bueno, primero, tengamos en cuenta lo que acabamos de leer en este momento. O sea, lo que les decía también al principio, que es lo que hemos recalcado bastante hoy. ¿Qué creencias tenemos de nuestros padres hoy en día que nos han hecho tener como ciertos pensamientos o ciertas actuaciones de la misma forma para no hacer lo mismo? No juzgando a nuestros padres, sino ahora simplemente tomando acción de ello. Entonces, yo en el transcurso del día les voy a enviar la imagen, estas imágenes, para como tenerlas en cuenta. Y bueno, primero tenemos el principio de riqueza que dice, si tu motivación para adquirir dinero, perdón, si tu motivación para adquirir dinero procede de una raíz no productiva, como por ejemplo, el miedo, la rabia o la necesidad de demostrar que vales, el dinero te reportará, el dinero nunca te reportará felicidad. Entonces, tengamos muy en cuenta cuál es la razón principal por la cual nosotros de pronto queremos tener como una situación financiera mejor, que no sea por rencor ni por miedo. Yo no sé si me pueden escribir en este momento cuál es su razón de tener como una motivación para adquirir dinero. ¿Cuál es su razón? ¿Cuál es la verdadera razón? A veces pensaríamos también que de pronto la gente que tiene mucho, mucho dinero podría tener codicia, no sé, pero no es así, de pronto muchas personas tienen mucho, mucho dinero y lo que hacen en realidad, compartirlas. Entonces, es muy importante que evaluemos esto porque así podemos romper esas creencias que tenemos, ¿sí? Entonces, a lo largo del día sería, me gustaría mucho si pueden que pensemos cuál es nuestra motivación real para adquirir el dinero, ¿sí? Por ejemplo, yo creo que una motivación excelente de pronto sería, a veces realmente ni siquiera queremos adquirir dinero, lo que realmente queremos es tener como una tranquilidad, tener tranquilidad, ¿verdad? Entonces, tengamos en cuenta esto. Segundo, les voy a enviar estas consideraciones y tener en cuenta que esto no es para como juzgar a nuestros padres, sino que es para de pronto cambiar, hacer una declaración diferente. Lo que decía él, hacer una disociación. ¿Listo? Aquí, hermano, dice, para mí es tranquilidad, que para mí significa libertad de hacer lo que yo quiero hacer con mi tiempo. Sí, claro, sí, claro. Gracias, hermano. Sí, gracias, hermano. Sí, claro, esa motivación es súper y realmente, a veces eso es lo que realmente queremos tener, tranquilidad, ¿sí? Listo. Entonces, bueno, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo les enviaré a todos una imagen. Bueno, Vanell nos dice, Diana, ¿puedes enviarnos como las preguntas de los capítulos anteriores? Y las doy, sí, claro, con mucho gusto. Yo les envío las preguntas para que las tengamos en cuenta porque realmente son muy importantes. Y muchísimas gracias. Espero nos acompañen mañana de nuevo. Y pues ya saben, la idea es que nos escuchen. De pronto, a veces ahorita se están alistando para el trabajo, entonces, pues, pueden escucharnos. Y si quieren comentar algo, con mucho gusto, el micrófono está abierto para ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.